Perico Perico sale a la carrera Y agarrando los timbales No se sabe alborotar Hasta que la gente sabe Y le empiezan a gritar Perico está bueno ya Al diablo con los timbales Que a ti te falta el compás Y tú ni cuidero sabes El lunes por la mañana Perico agarra el timbal Y no lo vuelve a soltar En el resto de la semana Perico está bueno ya Al diablo con los timbales Que a ti te falta el compás Y tú ni cuidero sabes La mujer de Federico Se le va para un macao Pues tiene el bellón pegado Con el timbal de Perico Perico está bueno ya Al diablo con los timbales Que a ti te falta el compás Y tú ni cuidero sabes Y tú ni cuidero sabes Perico fue a tocar En un baile en hormiguero Y uno allí cogió el timbal Y se lo puso de sombrero Perico está bueno ya Al diablo con los timbales Al diablo con los timbales Y a ti te falta el compás Y tú ni cuidero sabes Suelta el timbal Suelta el timbal Perico Suéltese el timbal, 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 perico ¡No suelta nada!